¡Aaaaaaah! ¡Ey! ¡Habletes contentos! Estrellita, ¿cómo estás? Brilla, brilla sin parar Muy muy lejos en el cielo Como un diamante brillando estás Estrellita como estás Brilla, brilla sin parar Estrellita como estás Brilla, brilla sin parar Muy muy lejos en el cielo Como un diamante brillando estás Estrellita como estás Brilla, brilla sin parar Brilla, brilla sin parar Ya, ¿verdad? ¿Puedo ver así? Interested en el espacio ¡Panapake link poquito pake selfo tu! ¡Panapake link poquito pake selfo tu! ¡Panapake link coast! ¡Neo! ¡Cim! ¡Yay! ¡Hah! ¡Hah! ¿Eh? 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 Linda lluvia, vete ya Linda lluvia, vete ya Vete ya Vete ya Linda lluvia, vete ya Otro día volverás Todos queremos jugar Linda lluvia, vete ya Linda lluvia, vete ya Otro día volverás Todos queremos jugar ¡Linda lluvia, vete ya! ¡Otro día volverás! ¡Todos queremos jugar! ¡Linda lluvia, vete ya! ¡Linda lluvia, vete ya! ¡Otro día volverás! ¡Todos queremos jugar! ¡Suscríbete al canal!